Debería haber nacido en los cincuenta y controlar el licor Matar al Ku Klux Klan por mis negros por amor Tomando café en el puerto de O'Bouken Leyendo el newspaper mientras bajan palés Aquí cada uno es de su padre y de su madre Me asomo a la ventana y no me veo con nadie Rapeo como antes, como siempre En mi tierra no saben lo que es el radio aunque lo intenten Tutobal y Mor son novelas de suspense Años de tristeza y de insonio para volver a quererse Curando con pencil, leyendo y escribiendo solo Rousey Te escribo transparente sobre mi como Hank Moody A mi no me acuestan ni los loonies Curamos con licores y que nadie hable de amor Yo, ni nombre es el amor Dos chicos jugando dados en frente del deli No voy a llevarte a restaurantes caros honey El mejor en los fogones justo en Kelly Voy a hacer que te derritas como en Kelly Check the blueprints Retratos de My Ladies en azul Me suicida al grupo y I'm with a stupid La CIA mato a Hendrix, a Lennon, a Morrison y a Joplin Pedir ayuda es más difícil que darla La vida como a la bola, atacarla Soy de la escuela de Bilardo del Pisalos Suena en mi hi-fi, like a phenomenon Luis Astro me dijo What a wonderful world Me pienso el tener hijos Como el actor se estudió Sigo el método Me drogo con mi médico La psique humana rica en formas como catedrales góticas Mi Islam es puro símbolo, estudialo Estoy meando sobre el capital de Mars y Angels Que es lo que no entiendes Supervivientes Que con nóminas de mierda todos los días Tratan de comer caliente Los llamo héroes Los llamo héroes